Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Lucerito Mijares debuta en las telenovelas con el Ángel Lebrora Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido Con telenovelas como Lazos de Amor, Alborada, Mañana es para siempre, Soy tu dueña y por ella soy Eva Lucero ha escrito una parte importante de la historia de los melodramas mexicanos La actriz y cantante mexicana no solo ha protagonizado exitosas historias que le han dado la vuelta al mundo Sino que también han interpretado temas musicales para otras telenovelas Como la nueva versión de Los Ricos También Lloran o más recientemente Tu Vida Es Mi Vida Ahora es su hija Lucerito quien sigue sus pasos en los melodramas La joven cantante de 19 años pone voz al tema musical principal de El Ángel Lebrora La nueva producción de Televisa Univisión que protagoniza a Natalia Esperón y Jorge Salinas La canción lleva por título Encontrarnos de Nuevo y la interpreta a dúo junto a su padre Mijares Padre e hija cantaron este pasado martes 23 de julio por primera vez el tema musical en la presentación a medios de comunicación de la telenovela Volviendo a quedar de manifiesto la gran química que existe entre ambos sobre el escenario Misma que ya pudimos ver meses atrás en el programa Juego de Voces El Ángel Lebrora es un melodrama familiar que aborda la lucha de una madre, Aurora Campero Por encontrar a su hijo y obtener justicia La ficción cuenta con dos triángulos protagónicos amorosos Uno maduro conformado por Natalia Esperón, Jorge Salinas y Rafael Novoa Y otro juvenil representado por Paulina Matos, Moisés Peñalos y José Pablo Minor Se espera que Lucerito y Mijares realicen una participación especial en el melodrama No te pierdas el gran estreno de El Ángel Lebrora a partir del próximo lunes 29 de julio a las 4 y media de la tarde por Las Estrellas ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal No olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo Compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta el próximo video, bye